What, 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 ay, es que eres de un gister. Érase una vez, el reino de la luna estaba gobernado por una hermosa diosa, mucho antes de que quedara completamente destrozado. Osito, el amado peluche de la diosa luna, le robó a ésta sus dos posesiones más preciadas. La piedra lunar negra Y unas tijeras mágicas llamadas Calibus Y así empieza este puppeteer exclusivo de Playstation 3 Que salió en septiembre para la consola de Sony Que en ese momento era la única consola de Sony Ahora, bueno, aparte de la PS Vita, claro Pero bueno, la PS Vita, la cuenta, ¿la contáis vosotros? Si es que como no sacan juegos, pues no las cuentos Las consolas son cosas, máquina con juegos Si no tienen juegos, no lo encuentro Bueno, como os iba diciendo, este juego está desarrollado por Japan Studio Y dirigido por Gavin Moore Que a lo mejor os suena por The Gateway of Forbidden Season 2 Esta es en 3D Lo que pasa que, bueno, juega mucho con los planos Y parece que estás dentro de una obra de teatro Lo cual es bastante guay Y le da como un toque especial al juego Le da como cierta magia que a mí me ha gustado mucho Y la verdad es que en las primeras horas ya le coges el gustillo Y no puedes parar de jugar Porque te invita a seguir todo el rato Y la historia es como mágica, ¿no? Nuestro personaje se llama Quintaro Que es este, Kutaro, perdón Ni Quintaro, es el de Mortal Kombat Kutaro, que es este personaje sin cabeza Y que cada cabeza tiene un poder en particular Esos poderes, pues pueden abrir nuevos portales Pueden darte más puntos Pueden darte brillicos de esos amarillos Que no sé cómo se llaman Pero te pueden llevar a fases secretas Como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla Y bueno, la variedad de las cabezas es desde una hamburguesa A una araña, a una corona O sea, es bastante gracioso Como tienes diferentes tipos de cabezas Que como, por ejemplo, lo que estáis viendo ahora Lleva una maldita banana por cabeza O sea, que interesante gráficamente es Y también, sobre todo, la dirección artística Me parece una auténtica delicia Porque veis cómo está diseñado con mimo Con cariño, con, digamos, no sé A mí me ha gustado mucho Y enseguida, en cuanto escuchas a los personajes hablar Y con esa teatralidad que te da También te transforma un poquito Pues el marco que pone Que es como el de un teatro Con su telón Y en cuanto se mueve un poco El telón hace, el telón hace, el telón hace ¡Pum! Y como que se mueve un poquito para los lados, ¿no? Nuestra arma principal Es nuestra cabeza Y las tijeras que estáis viendo aquí Que le dan un toque especial Porque realmente, si estás cortando Puedes seguir subiendo y subiendo y subiendo Lo que añade el factor Corre, corre y aprieta el cuadrado Si no queda sitio en ningún lado Estos son los personajes Que están hechos todos como de tela Como hechos, digamos, pues como las marionetas Porque al final el papetir es titiritero Y digamos que el papet es títere o marioneta Entonces, un marionetero No sé si se puede decir Pero vamos, que precioso No es un juego indie Porque, bueno, a ver Japan Studio No es un estudio indie Aunque es un estudio pequeño No es un estudio indie Pero sí que a mí me gusta mucho Porque consiguen transportar al jugador A este mundo mágico, ¿no? Que se han inventado para papetir Que realmente es colorido Brillante Y tiene como una mezcla entre cartones O sea, como los escenarios que veríais en un teatro Que son, pues realmente están hechos como cartones Uno delante de otros Con profundidad Y sobre todo, cada vez que atraviesas El pez de cono de confeti ese Te lleva a la parte de atrás Y luego esa parte Te lleva a la parte de más atrás Y así constantemente Para arriba, para arriba Sin parar Salta, salta sin parar Cogiendo cositas de estas amarillas Que son lo que te da la vida Y es como, bueno, pues monedillas, ¿no? Que las monedas del Sonic o de Mario Pues son esto Y aquí cuando vemos estos trazados A mí me encanta Porque se vuelve rápido Se vuelve dinámico Y te pones a cortar como loco Y sí que me re... A ver, tal vez no es igual Pero un poco a Sonic, tal vez Un poquito con esa dinámica rápida Aunque parezca, como he dicho ya LittleBigPlanet No tiene nada, nada que ver El movimiento de los personajes Es un poquito parecido Maybe Pero no lo es para nada Bueno, tenemos... Hay que tener en cuenta Que, por ejemplo Que de Puppetier O sea El estudio que lo desarrolla Pues es el estudio que ha hecho Knack también O que a lo mejor está desarrollando ahora Deep Down, por ejemplo Lo que pasa es que el Deep Down está hecho Pues conjuntamente con Capcom, ¿no? Pero que es un estudio Realmente Yo no diría grande Porque como le mandan algunos proyectos Bueno, haznos este jueguito O tipo, pues a lo mejor Gravity Rush Y de repente Lo hacen con Project Siren Y sale algo muy guay O Tokyo Jungle Que, bueno Cualquier que Tokyo Jungle no mola Ni un pescado Pero a eso me refiero Que tienen unas cosas y otras, ¿no? A ver si por fin Estos chicos de Japan Studio Sacan el maldito Last Guardian Que es lo que Yo creo que muchos de De vosotros y yo Esperamos Y bueno Esto es la clase de enemigos Grandes que tenemos Son estos telares Con cabezas variadas Ya sea de caballo De cualquier otro tipo de enemigo Y nada Aquí Hasta aquí esta recomendación En qué hipster eres chicos Soy Tony Y me podéis seguir en Twitter En Facebook Y me podéis seguir por la calle Nos vemos en más vídeos Adiós Que no No, no Oye, es que Oye Oye Oye